Estos fueron algunos de los ataques que tanto Donald Trump y Kamala Harris se propinaron entre sí durante el primer debate presidencial de Estados Unidos. El evento, organizado por ABC News, se realizó en el National Constitution Center, ubicado en Filadelfia. El debate tuvo un formato que ha permitido maximizar los tiempos entre los candidatos, ya que no contó con público en vivo ni se les permitió a los candidatos interrumpirse, ya que ambos micrófonos estuvieron apagados durante la participación del otro. En el primer debate se abordaron varios temas de interés nacional. Ambos candidatos fueron cuestionados en un inicio por la economía, la inflación, los derechos reproductivos, la crisis migratoria, el ataque del Capitolio del 2021, las elecciones presidenciales del 2020, Hamas e Israel, así como la guerra entre Rusia y Ucrania y además temas de salud. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy with a fake Russia. I would love to. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the civil war. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within two years from now. And I've been pretty good at predictions that I hope I'm wrong about that one. Ahora, como tras cada enfrentamiento, la pregunta es ¿Quién ganó el debate? En términos generales, ambos fallaron al no responder ciertas preguntas y compartir datos falsos o tendenciosos. En algunas ocasiones, los candidatos fueron desmentidos por los moderadores. No obstante, la vicepresidente demócrata optó por una estrategia ofensiva, ya que intentó provocar las respuestas del expresidente con recordatorios sobre las elecciones presidenciales del 2020, ciertas afirmaciones falsas y sus problemas legales. Esto llevó al republicano a realizar ataques personales e incluso a responder con gritos. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population. And I'll tell you, as a prosecutor, I never asked a victim or a witness, are you a republican or a democrat? The only thing I ever asked them, are you okay? We'll end up being Venezuela on steroids. Como se sabe, el mes pasado, Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Harris, señaló que la campaña de Donald Trump había aceptado su propuesta de tres debates, dos presidenciales y uno vicepresidencial. En tanto, mientras Trump busca realizar un segundo debate en Fox News, también se ha hablado de otro segundo debate dirigido en ABC News. No obstante, no se ha confirmado oficialmente un segundo debate entre ambos candidatos. Ahora denos en los comentarios quién crees que se quedó con el primer debate presidencial de Estados Unidos.